Hola a todas y a todos, yo soy Encarni y este es mi canal Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os traigo el ritual del billete para atraer dinero. Este ritual es conveniente realizarlo cuando la luna esté en su fase de cuarto creciente y si es posible que sea un día jueves. Tomar nota de los elementos necesarios a utilizar. En primer lugar, un billete de curso legal del valor que queramos. Una vela amarilla, una cinta amarilla de unos 10 centímetros de largo. Dos hojas de laurel que estén nuevos, que estén bonitos. Da igual que sean secos o frescos. Y una pizca de tomillo. En primer lugar, encenderemos la vela, siempre con cerillas de madera, y dejaremos caer una gota de cera en cada una de las esquinas del billete. En el centro del billete dejaremos caer cuatro gotas de cera. Sobre las siete gotas dejaremos caer una pizca del tomillo y una de las hojas de laurel. Ahora, sobre esta hoja de laurel dejaremos caer tres gotas de la cera. Y encima pondremos la otra hoja de laurel para que quede formando una cruz. Enrollaremos el billete de forma que el laurel quede hacia adentro. Lo ataremos con la cinta amarilla haciendo siete nudos. A continuación recitaremos la siguiente oración. Oración. Por siete veces siete que el dinero venga a mí como las abejas a la miel. Dejaremos consumir la vela totalmente y sus restos se tiran. El billete deberemos guardarlo en la cartera, caja fuerte, caja registradora, o en un lugar donde guardemos el dinero normalmente. Bueno, pues ya veis, si queréis atraer dinerito, hacer este ritual. Y si os ha gustado, dadme un dedito hacia arriba. También os invito a que lo compartáis, porque seguramente hay gente a vuestro alrededor que lo va a necesitar y os lo va a agradecer. Os animo a conseguir vuestros sueños, a alcanzar vuestras metas, a que nunca, nunca, nunca tiréis la toalla. Y ya sabéis que la clave está en sonreír, sonreír y sonreír, porque la vida es bella. Yo desde aquí os mando un fuerte abrazo y ya sabéis, os espero aquí, en mi siguiente ritual. No me faltéis.